Ansiedad en el embarazo. ¿Sabías que el embarazo es uno de los momentos que más estrés genera? Todos podemos sufrir estrés ante cualquier situación de nuestra vida y la gestación de las mujeres es una de ellas. Se mezclan emociones de felicidad y alegría con el miedo y la ansiedad. Sufrir de ansiedad durante el embarazo puede resultar en nacimientos prematuros y bajo peso en tu bebé. La explicación a esta conducta es porque la percepción de las mujeres embarazadas aumenta, reconociendo en los demás fácilmente las emociones, esto prepara a las madres para la protección y crianza, incrementando su sensibilidad emocional y su vigilancia ante cuestiones que suponen un peligro o agresión. Es importante que sepas reconocer los síntomas de un cuadro de ansiedad en el embarazo para poder controlarlo cuanto antes y que así puedas centrar tu atención en disfrutar de estos momentos. Vigila la siguiente sintomatología. Te sientes con el ánimo bajo durante bastante tiempo o deprimida, al menos durante el último mes. Notas que no tienes interés o no sientes placer por las cosas que siempre te han gustado. Tienes una preocupación excesiva, especialmente por tu futuro hijo o por tus otros hijos. Te cuesta controlar los pensamientos negativos que te amedrantan o te angustian y son recurrentes. Notas taquicardias, como que el corazón parece que se te sale del pecho. Padeces sensación de ahogo o de opresión del pecho con frecuencia. Te cambia el humor sin previo aviso y te sientes triste o con ira extrema. Estás confundida y tienes problemas para concentrarte, trabajar o realizar tus labores. Tienes dolor de estómago y diarreas. Másedas. Másedas.